En Chiapas ya existen personas y funcionarios públicos que comienzan a promocionar su imagen aun cuando no estamos en un proceso electoral. A ellas y ellos, el INE, les pide que acaten las reglas en la materia. Políticos son políticos, ¿no? Y que deben hacer políticas de su labor, ¿no? Por supuesto, siempre ceñidos a estrictas reglas, que están claramente definidas en la propia Constitución y en la propia Ley General de Instituciones y Instituciones Electorales. En el caso de quienes utilizan recursos públicos para promocionar su imagen, el funcionario electoral dijo que existen sanciones y para ello es necesario que la ciudadanía denuncie. Cuando les aplica, por ejemplo, son funcionarios públicos, por ejemplo, recordarle las reglas de la propaganda gubernamental, no puede contener, pues obviamente no puede haber una promoción personalizada del servidor público, etc. Lo cual, pues reitero, debe enseñarse estas reglas. Y cuando no se ciñen a estas reglas, o cuando alguien dice, yo creo que se están excediendo en su función política, pues entonces cualquier ciudadano, así lo dice la ley, puede denunciarlos ante el INE con las pruebas necesarias, por supuesto. Y en su caso, si usted no sea electoral, pues tendrá que hacer un procedimiento sancionador. Actualmente no existe un proceso electoral, por lo tanto, quienes estarían promocionando su imagen, están haciendo hechos futuros inciertos. Eso es lo complejo de ahorita, porque muchos, en la parte de que hay veces que se ha dicho, en algunos medios de actos han citado de campaña, por ejemplo, o de pre-campaña, como lo quisieran ver, pues resulta que el tribunal ha dicho que deben estar circunscritos a un proceso electoral, proceso electoral que hoy no ha iniciado. Entonces, el tribunal te puede decir fácilmente que son hechos futuros de realización incierta, porque también la realidad es que alguien puede decir, hoy yo quiero ser candidato a presidente municipio. Pero la realidad es que todavía queda un buen tramo para que eso pueda ser. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.